¡Esta es mi Dios! Solo en un sueño Eres un poema y el poeta lo que escribió Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como Dios, Él es como una virgen Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en eternidad los dos unieron sus almas para darle vida La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...